A este primero de julio, el país alcanza un total de 3.753 casos confirmados, con un rango de edad de los 0 a 96 años, 1.624 mujeres y 2.129 hombres, de los cuales 2.668 son costarricenses y 1.085 son extranjeros. 2.994 casos es la cifra más alta que se reporta en casi cuatro meses de pandemia, desde el primer caso que se reportó el 6 de marzo en nuestro país. Con respecto a esta cifra del aumento de los 294 casos para el día de hoy, es lógico que dentro de la consigna que ha mantenido este gobierno de que la salud es primero, esto va a requerir lamentablemente pues ir atrás en algunas de las actividades que se han permitido hasta el momento y pues esto lo vamos a estar discutiendo en el transcurso de la conferencia, pero lo que sí es claro es que para darle detalle de qué vamos a cerrar y que obviamente pues el gran área metropolitana es en este momento el epicentro de lo que está ocurriendo en el país, será una de las zonas con mayor afectación con respecto a este cierre de algunas de las actividades. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones, por edad 2.942 adultos, 182 adultos mayores y 540 menores de edad, 89 se encuentran en investigación. Se registran 1.516 personas recuperadas en 74 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 92 años, de las cuales 698 personas son mujeres, 818 son hombres, por edad 1.231 adultos, 68 adultos mayores, 199 menores de edad y 18 se encuentran en investigación. Se registra hasta el momento 16 fallecimientos, 7 mujeres y 9 hombres con rango de edad de los 26 a 89 años. Incluso es importante indicar el número de positivos que tenemos en este momento por COVID-19, que se alcanza hoy, implica mayores dificultades para las áreas de salud, para todo el despliegue operativo, para darle seguimiento a todos los nexos. Y eso se suma al riesgo, siempre latente, de que se establezca una transmisión ampliada a nivel comunitario. Así que, parte de toda esta dinámica, vamos a hacer testeos, operativos especiales, como ya le habíamos indicado, en zonas de la gran área metropolitana. 56 personas se encuentran hospitalizadas, 6 de ellas en cuidados intensivos, desde los 38 a los 76 años.